Suscríbete y activá las notificaciones para recibir todos nuestros contenidos en YouTube. Te recordamos que todos los contenidos se suben a Spotify y YouTube. Hola gente, ¿cómo anda? Día no habitual para la llave del mandala. Hoy estamos en miércoles a las 4 de la tarde. Le mandamos un abrazo hoy a nuestro colega Toto Albarracín, que a las 18 va a empezar con su programa, esta nueva edición, este nuevo año de Entre Mate y Mate. Estamos en la llave del mandala, gracias a Omar Careaga en la dirección artística, en la puesta en el aire. Un beso siempre para Nora, para Gaby y para nuestro maestro, del cual estamos en este estudio, que se llama precisamente René Careaga. Y hoy tenemos un programa con, la verdad, variado, intenso, con mucha música, mucho concepto. Vamos a estar charlando en un ratito con Abril Musashi. ¿Musashi es la verdad? ¿Así se dice? Sí. Muy, lo dije bien. Bien. Estaba pensando. Gracias a Abril por estar acá. No, gracias a ustedes por invitarme. No vas a contar sobre tu proyecto. Dale. Proyecto en dos partes, ¿no? En dos partes. Después nos vas a contar. Y con Villordo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Buenas tardes. Que estás con tu nuevo disco también. Sí, salió. Y el 4 de mayo, en Niceto A. Sí, exacto. Ahí en Niceto B, la 5510. Sí. Corazón de Palermo. Sí. No vas a contar de todo eso. Dale. Estamos en la llave del mandala, como ya dije. Abril. Enero en Casa Frida. Así es. Mirá qué título para la primera parte. Sí. Que ya está en las plataformas. Sí. Y la segunda en mayo. Que es Enero en Casa Frida, parte 2. Sí. Contanos un poquito cómo se gestó esta obra, ¿no? Porque es una obra conceptual. Sí. Es una obra de improvisación libre en piano que grabé este verano en Casa Frida. Durante dos días fui a grabar solo con un piano, con un Yamaha C5 increíble de ese estudio. Un estudio increíble también en el campo, con ventanales al campo, ¿viste? Una cosa medio de ensueño. Un ambiente para grabar, ¿no? Increíble. Como charlamos un poco antes fuera de aire, también con toda la adrenalina al ser improvisaciones libres, de decir, che, ¿qué pasará, viste? Porque a veces pasa y a veces no también, ¿no? Eso uno no lo tiene comprado, por lo menos en mi instancia. Claro, claro. Y, bueno, nada, fue increíble. Grabé unas 40 músicas más o menos en dos días. Y después, bueno, Hernán, que es el dueño del estudio, cuando me hizo la devolución de las músicas unos días después, vi que eran un montón y ahí tuve un laburazo de ponerme a escuchar y a decir, bueno, esto me gusta, esto... Había muchas músicas que eran parte de una misma música también, como de una misma expresión, digamos, en... Como que quedaron al costado. Esas quedaron medio en el costado. Igual las guardé porque yo creo que más adelante voy a sacar un la 2B, ponele, porque hay como mucho material. Claro, claro. Y, bueno, después tuve un re laburo en escuchar, conocer a las músicas y decir, bueno, armar un relato, ¿viste? No, no, el mismo cuidado que puse en el laburo en hacer el disco, en decir, bueno, ahora con esta materia prima, ¿cómo formo un recorrido y un relato? Nada, eso fue un laburazo tremendo, pero... De producción, ¿no? Sí, y pizarra así y anotando el nombre de los tracks porque no tenían nombre. Claro. Tipo, bueno, este me gusta, este me gusta, este me gusta mucho, este me gusta, este todavía no sé, no lo entiendo, ¿viste? Cuando me gusta o no, pero algo tiene. Y una vez que hice como esa depuración, entre comillas, que quedaron unos 20 tracks, ponele, dije, bueno, ahora armar un relato con esto, ¿no? Y ahí dije, bueno, ¿qué abriría para mí un disco? Encontré esa música y tomé como esa punta de la soga, digamos, para empezar a tirar y ahí armé el primer disco que son 9 tracks. Exacto. Y eso es lo que te iba a preguntar, porque es improvisación, ¿no? Pero yo sentía cuando lo escuchaba que es como que está todo enlazado. O sea, ahí me parece que estuvo el trabajo grosso, ¿no? Porque en la impro tenés que enlazar los temas y que tengan como un contexto, ¿no? Sí. Y me parece que lo lograste. Yo sentí que lo lograste. Sí. Igual lo loco es que, por ejemplo, en el primer disco hay músicas de los dos días. No están seguidas, digamos, ¿no? Quizás tiene que ver con el concepto del que vos hablás o cómo estaba en esos días y qué es lo que expresé. Como te va llevando a la música, digo, ¿no? Sí, sí, te va llevando. Como que te va atrapando de a poco. Bueno, y eso, ¿sabés que lo armé medio adrede? Porque estuve muchísimas horas, pero realmente no es que dije, bueno, viste, esto con esto, porque hay momentos también que te saturás y ya no escuchás nada. No, y tenés que parar. Tenés que parar, poner otro disco, dejar dos días en el medio. Y el disco incluso lo armé de una forma que yo siento que va como entrando de a poco, ¿viste? Sí. No es que puse de movida lo que decía, che, esto va a enganchar a la gente a escuchar. De hecho, me digo que tenés que entrar, las músicas que más me gustan, que igual me gustan todas, pero son las de la mitad del disco para el final, digamos. Ah, mirá. Porque siento que ahí ya entré y que ya ahí estoy adentro, digamos, ¿no? Lo que pasa es que en los primeros, me parece, ¿no? En los primeros temas es como que es la introducción, la que te introduce a lo que yo voy a escuchar después. Sí, seguramente. Que te va llevando, ¿no? Igual viste que eso es muy personal también. Sí, por supuesto, yo no te estoy dando mi opinión. Me parece genial, sí, sí, me interesa mucho. Es como lo escuché, ¿no? Claro. Y lo que también me parece es que está justito. Por eso cuando te escuchaba decir que hay cosas que quedaron de los tracks, dije, ah, bueno, hiciste todo. Qué bueno que lo hayas escuchado, sí, sí. De hecho, hay músicas que me gustan mucho y no están en ninguno de los dos discos porque las quería meter. Ponele, había armado el relato. Che, esta música me re gusta, ¿viste? Y dónde va, y no va. Y la probaba, ¿viste? Y la para lo que vos decías antes. Y chau, y quedó afuera. Abril, ¿y cuándo fue que decidiste, porque ahora estás en piano, improvisación en piano, ¿no? Pero vos sos bajista, sos guitarrista, has tocado en bandas, has acompañado. ¿Cuándo fue que dijiste, no, vamos por el piano, voy por el piano? Y fue por el deseo de aprender armonía. Yo siempre fui bajista y estudié en un conservatorio tres años con trabajo, pero bueno, era el FOBA que en realidad no aprendés mucho, aprendés más de lenguaje musical, ¿viste? Y lo conocí en un taller a mi maestro actual, que es Francisco Sicilia. Sí. Y nada, quedé muy flasheado por su visión de la música. Él es director de orquesta, pero a la vez es como un Gismonti de acá, ¿viste? Es un gran improvisador. Sí, señor. Y es un ser, aparte... Y aparte es muy amplio musicalmente. Es muy amplio. Y bueno, empecé a estudiar con él por ese tema, ¿viste? El piano fue como una excusa, porque en realidad el tema era el maestro, ¿viste? Apareció el maestro y era tipo, bueno, ¿qué enseña? ¿Piano? Bueno, pongo a estudiar piano. Si él enseñaba clarinete, hubiera tocado el clarinete, pónale. Uno no se cruza todos los días con seres así, ¿viste? No. Son momentos, ¿no? Son momentos, sí, sí. Y por ahí esas no son casualidades, son creo que causalidades, como le digo, ¿no? Siempre. Total. En esos encuentros, más que nada. Sí, sí, total. Y el piano, bueno, es maravilloso, porque ves la Matrix ahí, está todo, es mucho más sencillo comprender, ¿viste? Miles de conceptos que yo tenía sueltos con el piano, era tipo, ah, claro, es esto, ¿viste? Después nos contás un poco cómo fue esa producción, ahora en un momento, y también cómo estás pensando en presentarlo, ¿no? Que no debe ser sencillo. Bien, dale. Ahora en un rato. Y estamos con mi Giorgio, hazlo tú mismo, un título que ya lo dice todo en el disco, ¿no? Gente, hazlo tú mismo. Gente, hazlo tú mismo. Qué lindo. Qué lindo, lindo título. Gracias. Representa justamente a lo que hace posible que yo pueda tener una carrera en la música. Porque uno puede tener la vocación, las ganas, la intención, el deseo, pero a veces, en algunos momentos, si uno quiere tener un desarrollo o quizás ocupar ciertos lugares, necesitas que esté cierta gente. Pero no estoy hablando de la gente, pero no estoy hablando de público, ¿eh? No, 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 claro. Es parte del concepto, es parte del concepto, es parte del concepto igual. La gente, hazlo tú mismo, también el público es parte. Pero también es como una oda a un agradecimiento a un montón de gente que estuvo, que está, y espero que sigue estando. Por supuesto. En 24 años de carrera, en una autogestión, a veces la autogestión es parte de situaciones que nacen, porque uno genera sus cosas, más cuando sos alternativo, cuando sos independiente, sos underground, es parte quizás de eso. Y quizás algunas bandas, cuando van creciendo, van sumando más gente a ese trabajo. Pero bueno, cuando vas 24 años, entre comillas, bastante solo, empezás a valorar que haya mucha gente. Claro. La gente que está en el medio. Claro. Y un día chateando, hablando, después de unos eventos, y yo agradecí, porque habían nacido momentos complicados para hacer esas giras, y me dijeron, no, gracias a vos, y una persona me dice, admiramos tu valor. Claro. Y le digo, no, no, yo ese valor lo tengo porque ustedes me lo dan. ¿Entendés lo que quiero decir? Es que es un... No es que yo soy valiente porque sí. Pero es un feedback. Es un feedback. Porque vos nos das la música, que no es poco. Ustedes nos dan la música, que no es poco. Claro, pero yo siempre hago estos debates. Yo puedo hacer música, y es muy válida, y la hago en mi casa, y quedo ahí. Y sos músico. No vas a dejar de ser músico si no tocas en lugares. No, totalmente. Pero digo, para estar en algunos lugares, necesitas que esté una gente. Entonces yo les agradecí, y ellos me dijeron, no, no, no. No, nosotros admiramos tu valor, el valor de estar en una movida independiente. A veces con las modas en contra, la industria en contra. Cuando digo en contra, no es que se juntaron y dijeron, vamos a estar en contra del billordo. No, no, no. El ecosistema no es favorable. Viste, yo estoy nadando en la pileta, y hay que tener patas largas. Y yo soy un pez, viste, o al revés. Tengo patas y está todo inundado. Digo, entonces, a veces es muy complicado. Entonces es eso. Y la canción, nació esa canción, que habla de eso, que agradezco. Y que le digo muchas gracias a la gente, hazlo tú mismo. Y quedó como canción. Y al tiempo, bueno, fueron apareciendo más canciones, y al momento de ponerle un título al álbum, porque por primera vez no tenía título del álbum. A veces el título me surge antes, y sobre eso voy juntando ideas. Y creo que estaba días nomás de subirlo a las plataformas y no tenía título. Pero estuvo muy asaltado el título. Y dije, no, bueno, pero claro, y resume todo, esa canción, y muchas cosas, el disco resume todo. Y hace a mi impronta. Yo creo que a veces los músicos, más en esta época, lo cual le digo que esté bien o mal, pero describo, a veces son más valorados, no solo por la música que hacen, o por sus toques, o por sus, no sé, sus interpretaciones en sí, o composiciones, sino por el contexto que generan, el contexto que tienen atrás de ellos. A veces eso igual es perjudicial, porque a veces, opiniones, ¿no? Cualquier cosa por ahí ocupa un lugar. Pero el contexto hace que algo esté ahí. Y yo digo, bueno, yo siempre fui, en mi onda, un artista con contexto, con distintos contextos. Pero siempre el contexto madre fue eso, la autogestión. Claro. Entonces estaba bien en este momento llegar a eso, a la gente, hazlo tú mismo. Por eso no es solo hazlo tú mismo, porque hazlo tú mismo es la frase histórica. Es como una frase política, pero yo digo, gente, hazlo tú mismo, sumo a la gente que está en el medio. Y el público, obvio, cuando yo lo toco en vivo, porque esta canción, lo que nació, lo que pasó con este disco, yo a diferencia de los discos anteriores, yo antes componía, escribía, ensayaba, grababa, y después lo tocaba en vivo. A diferencia de todos mis discos anteriores, este es el disco 19. 19, sí. Mis 18 discos anteriores, todos, yo primero eso, componía, escribía, ensayaba, grababa, y después lo tocaba. Este disco todo el anteaño, y el año pasado, las canciones las fui tocando en vivo. Y las canciones en vivo, lo que yo hice como fue, no sé, voy a poner una idea futbolística quizás, hice un mundialito de canciones. En el medio de mi lista de show, ya establecía y conocía por la gente que me va a ver. Por los temas que ya venías tocando. De sorpresa en el medio, sin avisar, tocaba canciones de estos demos nuevas. Y veía sus reacciones. Buenísimo. Y obvio, había canciones que yo no las tenía todavía cerradas, y tenían una repercusión muy fuerte, y otras no pasaba nada, inclusive era cuando uno dice, uh, salían todos a fumar, ¿viste? Como ese tema no sumaba mucho. Son los riesgos de arriesgar. Pero digo, ¿por qué hago este énfasis? Yo estoy acostumbrado, hoy por hoy, a mi público, yo toco algunas canciones y la gente las canta. Las festeja, las aplaude más, las canta, porque son las canciones que quizás más les gustan. ¿Qué le pasa, por lo general, con muchos artistas? Son las que te vienen acompañando. Claro, pasa con muchos artistas que tienen algunas canciones que son como sus caballitos de batalla. Y que no pueden no cantarlas. No pueden no cantarlas. Pero para establecer esas canciones, en 24 años de carrera, alguna estuve 10, 15 años, para que la gente le empiece a dar pelota y las respete como, ah, esta es la canción que yo canto de Villordo. Pero esa canción que vos repetís por ahí, porque la gente te la canta, te da pie a la canción nueva. Claro, y entonces a eso quería llegar. Esas canciones ya tenían su lugar. ¿Qué pasaba con estas canciones nuevas? Las que quedaron en el disco, eran canciones que de un día para el otro, ese mismo día, que no eran conocidas, la gente las cantaba igual que las canciones que hacía 15 años. Siguiendo de la letra. Claro. Como podía. Y encima ya en el segundo, claro, y ya en el segundo estribillo ya las cantaban. Ya las tenía. Y yo digo, bueno, esto es una señal. Es una buena señal. Porque si bueno, estas canciones van así, sobre 17, 18 demos, quedaron 8 canciones. Sí, sí, sí. Y las 8 canciones, encima todo, yo casi todos mis discos anteriores los había planificado. Mucho más algunas cosas. No digo que este haya sido más improvisado, nada que ver, sino que está muy pensado en muchas cosas. Pero si yo decía, bueno, grabo, digo, compongo, escribo, ensayo, grabo, de acá a unos meses veo ahí. Yo no tenía fijado el día del estudio para este álbum. Es más, el año pasado creo que hablé con vos, yo saqué un single. Sí. Y creo que, no me acuerdo si vos me preguntaste, pero en esa época muchos cuando saqué el single me decían, ¿y esto es un single de un álbum? No, no lo tenía el álbum. Me acuerdo. Yo, o sea, estaba haciendo algo que no hacía nunca. No, ¿conectaste un single? Y digo, hice un single, y digo, bueno, vemos, a las semanas salió una canción, esa la empecé a tocar en vivo, a otras semanas salió otra, 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 y ya a mitad de año tenía el álbum. Y decidí seguir tocándolo en vivo, haciendo el mundialito de canciones, diciendo, a ver cuál queda. Y en el medio de la gira de febrero, dije, ¿qué hago? Sigo girando, paro todo, grabo, hacemos una prensa, hacemos una presentación. Porque además yo, en esas cosas de contexto que hago bien y algunas hago mal, yo de los 19 discos, la verdad, no presenté nunca ninguno en vivo. Sí, los toco en vivo, pero nunca hice una presentación. No es oficial, por así llamar. Todos los artistas, por lo general, los que presentan, todos presentan el disco. Los que tienen contrato con la compañía, los que no, siempre, hasta el más under, presentamos el disco. La verdad que yo nunca presenté el disco. Ahora, el 4, sí, la presentación del disco. Entonces dije, bueno, vamos a hacerle caso a algunas personas que a veces me dicen, che, digo, pero vos haces todo mal a veces. Entonces digo, bueno, pongo un estudio bueno, llamo a Romaphonic, que es uno de los mejores estudios de Latinoamérica. Lo aclaro porque yo soy un artista que he grabado discos con reporters, con caseteras de la casa, con Walkmans, he grabado discos con celulares, he grabado discos en diversas formas, muy lo-fi, muchos años. Y para un artista como yo, ir a un estudio donde van todos, donde va León Gieco, Calamaro, donde va, o sea, era el estudio de Fito Páez. O sea, es el ex Circo Beat, que tiene todo lo mismo, nada más que cambió el nombre. Sí, señor. Romaphonic, bueno, voy a Romaphonic, voy con Eric Amazú, que trabajó con Belapuerca, Tambiónica, Ramón Ayala, con gente muy importante de la historia de la música, de este país. Y lo llamo Luis Bauman, que Luis Bauman es más del palo punk, más del palo indie, más del palo alternativo, más del palo experimental. Y entre esas dos personas que ya congenian bien entre ellos, voy a un buen estudio, que es Romaphonic, y grabo bien mi guitarra y mi voz. Que es muy simple la mía, la mía es la guitarra y la voz. Pero aunque parece mentira, a veces grabar solo guitarra y voz tiene muchas aristas, yo tengo muchos debates, porque a veces dicen, ah, ponemos un condensa y chao. No. Bueno, pero la mayoría de los discos del rock nacional, acústicos, están grabados así, de los más grosos y de los más vendidos igual. Pero han grabado así, inclusive muchas cosas de folclore han grabado así. Y que no está mal, pero yo lo que debato es cuando yo empiezo a debatir con los de los estudios, le digo, chicos, chicas, o como quieran, chiques. Le digo, gente, ¿por qué graban tan simple algo y otros instrumentos le ponen muchas cosas? No, con la simpleza ya queda. Pero después escuché los discos y los discos suenan chatos. Entonces yo le planteé esto a Eric y a Luis, y encima les puse muchas referencias nuestras y del exterior, puse cosas folclóricas y cosas del rock. Por eso te iba a decir, es muy amplio el disco. Claro, puse cosas folclóricas. Tiene muchos sonidos. Y digo, che, si la RALDE, en Kiméi Neuquén, que es un intérprete fuerte, puse ahí la vara muy alta. Pero es un tipo que es fuerte al momento de cantar, pero vos podés cantar muy fuerte, pero ahí sí está grabado fuerte. ¿Por qué después un montón de cosas, con la misma interpretación, están chatas? Lo bajás. Y entonces ellos me dijeron, no, pero tiene que ver con el espacio sonoro que ocupás. Y digo, bueno, vamos a ocuparlo todo. Si una batería, un bajo, un guitarra, y un piano, y una voz ocupan toda una franja sonora, ¿por qué a mí me dejas en dos franjas cuando puedo ocupar diez franjas? Así explicándolo en criollo a la audiencia, ¿no? Claro, claro. Porque en realidad no es tan así, pero bueno, lo estoy como tratando de bajar lo criollo. Está perfecto. Y entonces sacaron once micrófonos, y encima de la época de la RALDE, muchos, así bien sesentas, ¿no? Algunos setentas, micrófonos de cinta, o sea, lo más valvular posible, y lo más viejo posible, con tecnología nueva, porque Robafoni tiene mucha tecnología nueva. Entonces se grabó así, entonces el disco, igual fui con mi criolla, que es una Yamaha C-70, que está muy cagada a palos, igual la mandé al Luthier, pero igual tiene un ruido, tiene como raspa, no es una Taylor, suena, pero necesitamos que esté un poco sucia, porque si no ya no íbamos demasiado al otro extremo. Y suena, entonces lo primero que siento con la gente cuando pone play, che, ¿cómo suena? Dicen. Claro, porque tuve la vocación de grabar un disco acústico bien. Y suena vivo. Pero además vivo, y además que no repriman el sonido de la guitarra acústica. La mayoría, pero hay canciones históricas, los invito a ir a YouTube, Spotify, ahora buscar canciones históricas de nuestros cantautores, tanto del folclore como del rock, o de lo alternativo, acústicas, y suenan todas finitas, suenan muy chatas. Y digo, che, ¿por qué suena tan chato? Y bueno, pues por eso mismo. Entonces tuve esa búsqueda, y bueno, salió el disco, ha tenido muy buenas reproducciones. Sí, están las plataformas, se lo puede escuchar. Están las plataformas, están todas. Y lo primero que me dicen es eso, che, ¿cómo suena? Y ya para mí es algo muy lindo, porque la verdad yo quería que digan eso. Después, bueno, esto es la música. El otro día hablaba con una persona, una decide jugar un partido, y a veces, bueno, te va mejor o peor en el partido. Eso ya es otra historia, es otro cantar, como decían por ahí. Pero quise contar todo cómo fue la evolución del disco, porque por lo general no es natural en mí, todo es mucho más espontáneo, y quizás no está tan pensado esas cosas, y estaba bueno decirlo. Porque a veces también, para los músicos independientes y alternativos, es muy difícil hacer las cosas. Totalmente. En un rato nos contás cómo se consiguen las entradas, va a haber bandas invitadas, antes que el show principal, y seguimos, después vamos a escuchar algo del disco. Y, Abril, te había preguntado, ¿cómo fue esa producción de trabajo? Te decía primero, ¿cuánto tiempo te llevó el estudio, estar en el estudio, por ahí dejar y seguir, como bien comentabas vos, cuando es improvisación? Y, claro, también, ¿cómo pensás presentarlo? ¿Cómo armar eso? Bueno, sí, la producción, estaba escuchando acá al maestro Villordo que hay algo más allá de la autogestión y todo el laburo que uno puede grabarse en su casa también, o podés grabarte con unos VSTs, con unas galerías. Aparte de piano, ahora hay lo que se te ocurra y suena de primera A, ¿viste? Y, bueno, decidir al estudio, también para dejar un buen registro, pero también, ¿viste? En la intimidad de uno es muy distinto en todos los ámbitos, ¿no? Pero estar improvisando o ir a un estudio. Y Casa Frider, un estudio que yo no conocía, y Hernán tampoco lo conocía, que es el dueño del estudio, el técnico. Así que, bueno, fue adrenalínico, básicamente. Y, aparte, manejar una hora al campo, ¿viste? Pero valió la pena. Valió la pena. El esfuerzo valió la pena. Y, bueno, fue extraño en ese sentido. Bueno, tremendo piano de cola, ¿viste? Un estudio increíble, micrófonos también de cinta y demás. Bueno, a grabar, ¿viste? Y es tipo, che, bueno, no sé, es muy extraño esto, ¿viste? Sí. Y, bueno, el primer día fue como muy verborrágico, como que era, toqué un montón y en un momento salió Hernán y me hizo así con la mano, me dijo, che, vamos afuera a tomar un matecito. Claro. Porque yo estaba tipo taca, 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 taca. Y el segundo día, ya, viste, al compartir tantas horas con alguien, los dos solos en el estudio, ocho horas, ponele. Los dos solos, ¿viste? Él y yo, así, él en su maquinaria, parte de Hernán es un ser muy especial. Eh, parece que después te conocés de toda la vida, ¿viste? Entonces ya el segundo día fui y fue distinta la... Más distendida la cosa. Más distendida, pero bueno, acá entra lo que hablamos siempre de las percepciones, cuando a veces estás tocando en vivo y decís, che, qué mal que suena, hoy no pasó nada y te bajás y tus amigos te dicen, boludo, estuvo buenísimo. Salió bárbaro, claro. Y hay veces que estás recebado y bajás y te dicen, no, se escuchó mal, viste, era toda una bola, o el toque no transmitido, viste, es muy particular el tema de cómo uno percibe, digamos. Por eso me imagino el hecho de pensar en una presentación, ¿no? No debe ser sencillo. No, no. Primero por el lugar que me parece que requiere eso íntimo que te dio el piano, el estudio, ¿no? Y recrearlo, y más que nada la improvisación también, ¿no? Sí, sí. Y sobre todo esta cuestión de lo que estoy laburando actualmente, que tiene que ver con integrar el silencio como parte de la música, ¿no? Claro, ahí está. Entonces, ¿cómo hacer en vivo? El otro día me decía un músico que le llamaba la atención, que estaba escuchando el disco y las músicas por momentos parecía que ya habían terminado y seguían. Y volvían. Y yo le digo, lo loco encima es que cuando Hernán me manda las devoluciones, había mucho de antes y después de cada música, ¿viste? Y los ruidos del... Que eso dejé todo lo que pude, la banqueta y alguien cortando el pasto de fondo. El movimiento. El movimiento. Y me acostumbré... ¿Habrá del vivo? Claro. Me acostumbré a escucharlo así, como parte del disco, y cuando lo mezclamos y acomodamos los tracks para las plataformas, yo le decía, no, no, déjale más. Y Hernán me decía, no, no, pero es mucho tiempo entre un tema y otro. Porque me había acostumbrado también a ponerlo en casa y que termine una música y que de golpe este... El silencio. Silencio y medio que te olvidás que estaba sonando el disco y después vuelve. Entonces, bueno, ahí medio que negocié, tuve una negociación. Si fuera por mí hubiera dejado más silencio, pero dije, bueno, es una forma de acercarse también al público. Él lo fue cortando un poco. Él me fue proponiendo como acortar un poco. Un poco más seguido. Claro. Un poco más seguido. Ahora, qué cosa, Abril, que es música, ¿no? Y hay músicas que por ahí no necesitan letra, ¿no? Porque, viste que a veces vos escuchás un solista que hace solamente música instrumental y vos decís, a este tema le falta una letra, ¿no? Cuando son este tipo de conceptos, para mí no, nos falta letra. Qué bueno. Es como que la música te da la letra, ¿no? Bueno, qué bueno. Es loco decir así, pero digo. Claro, claro. Y voy a decir algo para los dos. Yo creo que hay una ventaja en la música de Villogordo, en la música de Abril, para mí. Que es música que no tiene moda. Que no es moda. Y me alegra. Me alegra en serio, ¿eh? Porque la música de moda, lo digo todos los programas y Omar no me va a dejar mentir. La música de moda pasa. Es hoy, mañana, quizás la semana que viene. Y después que pasa el que sigue. En cambio, esto no. Esto va a quedar. Esto se va a escuchar hoy, mañana, pasado. Como la música un poco que tiene él de tantos discos, ¿no? Vos escuchás y ya está. Claro. Creo, es muy personal eso. No, no, yo opino lo mismo. A mí me gusta mucho, a veces cuando batallo, ¿no? A veces charlo con gente y batallo. Y a veces uno tiene sus muletillas para las batallas. Son debates, ¿no? Son charlas. Y a veces charlando con un periodista de otro medio, le dije, mirá. Hace unos años dije esto. Y yo voy actualizando el tiempo porque la frase sirve. Van 24 años de carrera. Y sobreviví a más de 20 modas. Porque cada dos años uno mete en una moda. Exacto. Y quizás, a veces romantizar las luchas no son buenas. Pero sí está bueno hacer el hincapié en lo que uno está proponiendo. Porque no es todo lo mismo. En una época en que todo el mundo le gusta decir, yo escucho de todo. Viste que todos te dicen, ah, yo escucho de todo. Bueno, buenísimo que escuchás de todo. Mejor. Yo cuando no hay prejuicios, lo festejo. Sí, pero escuchan apurado. No tienen tiempo para disfrutar un disco, ¿no? De decir, che, pero cuando escuchás todo, ¿cómo lo escuchás? ¿Y qué escuchás entonces? Ahí va. Ahí va. Se nota. Y algunas cosas se hacen más fáciles. Y no es un mensaje hippie ni punk. No, no. Pero el espíritu con esa sonrisa, no, no la acomodás bien. No. Y después otra cosa que pasa es que también, cuando vos estás en algo desleal a lo que vos sos, y no va a ir bien, no va a durar, y no va a quedar bien parado. Pero bueno, siempre hay ejemplos de gente que, aunque no cumpla el parámetro que yo estoy planteando, le va bien, está feliz, viste, el mundo hay de todo. Pero lo más importante es quien habla, ¿no? No discuto la moda, me parece barro que tenga... Y ojo, también hay una historia, ¿eh? Sí. No es lo mismo el ser famoso que el ser popular, ¿eh? Sí, sí. Ojo, es eso. Hay una diferencia atroz en eso, ¿eh? Sí, sí, por eso. No creas que el que hoy suena en todas las radios y es súper famoso, es popular. No, ojo, que tienen los plays. A mí, justamente lo digo porque, bueno, venían un micro para acá, y lo uno lo que estaba tratando de cerrar, ¿viste? Digo, yo soy el que estoy hablando, ¿no? Yo soy Villordo, el Abril. Digo, ¿y cada uno qué sostiene cada uno? Eso es muy importante. Claro. Y yo siempre sostuve una idea. Ojo, una vez una persona me dijo, me gusta tu coherencia. Más como metés el re con el do, ¿no? Como diciéndome... Y bueno, es el contexto. Y cuando venía en el micro, en el bus, yo digo micro porque en los platenses decimos micro, veía muchos afiches de gente que no conozco. Totalmente. Que iba a tocar en lugares muy grandes. Sí. Y después te enterás que llenan y... Y vos no sabés ni quiénes son. Y... Y a eso me refería yo, ¿eh? Por eso. Y digo... Y a los de verdad, verdad, van a estar. Y quizás justamente la mayoría de los que son verdad, verdad, no están haciendo estadios. Ni siquiera estadios medios. Entonces, ¿dónde se miden las cosas? Y bueno, a mí me importa desde dónde se miden las cosas. Y justamente yo no las mido desde dónde está midiendo la moda y ciertas estructuras. Y por eso voy con otro discurso y estoy con otro lado y estoy bien ahí. Pero bueno, eso te va a hacer que te vaya bien en algunos momentos y mal en otros. Pero va a ser la vida. Porque no todo el tiempo es... Todo te va a sonreír siempre. Por más que seas súper famoso o súper masivo. Y a veces se sube rápido pero también se baja rápido. El golpe te lo pega rápido también. Sí, viste. ¿Qué sé yo? Si te parece vamos a escuchar. Tenemos que ir preparado lo de Abril, Omar. Para escucharlo. También tenemos lo de Villordo. Vamos con lo de Abril, ¿te parece? Abril, ¿sabes? Abril, ¿verdad? Abril, ¿verdad? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Y acá van a ser una mezcla de lo acústico. Buenísimo, buenísimo. Y lo escuchamos, le ponemos un poco de billordo. ¿De billordo? ¿Qué? Somos del mismo rebaño. Pero no somos ovejas. Somos del mismo rebaño. Pero no somos ovejas. Somos del mismo ovejas. Pero no somos ovejas. 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 Ese es un tema del año 2012 Y el video es del año 2015 Perdón, me expresé mal El tema es del año 2012 La versión acústica que se estaba escuchando es del 2015 Y el video es del año pasado Le hice un video nuevo del año pasado Pero porque creo a veces en esas resignificaciones Que se pueden hacer en el tiempo de la misma música Y justamente si estamos hablando de industria, no industria Alternativa, no alternativa Creo que uno puede hacer Si realmente estás independiente Tenés que hacer las cosas que vos quieras hacer cuando vos quieras Y aparte también es un tema de los clásicos tuyos Ese es un tema de los que la gente canta en vivo Y el año pasado el video oficial de ese tema Era en un formato viejo Porque el primer formato había sido banda Si bien yo siempre fui solista Pero estaba con otra instrumentación Y la versión acústica no tenía video Entonces el año pasado Una persona me dijo Che, hagamos un video Y se hizo el video Dale, ahí está Y ahí lo escuchamos O sea, ¿por qué expliqué esto? Por ahí cuando tenés un contrato muy cerrado Con una compañía discográfica No podés hacer esto No lo podés hacer ¿Cómo vas a hacer un video? ¿Siete años después? ¿Cinco años antes? ¿En qué contexto? No, te van a decir que no Además fuera de un lanzamiento No, te van a decir que no Además fuera de un lanzamiento Olvidate Además fuera de un lanzamiento Porque no fue un lanzamiento eso el año pasado Yo hice el video porque me pintó Me daba alegría hacerlo Y lo explico por eso Y ahora tiene más sentido lo que expliqué hace un rato Exactamente Decir, che, ahora voy a hacer un lanzamiento Che, ahora salió el disco Bueno, en dos semanas sale el video nuevo Y ahora es presentación del disco Eso es un lanzamiento Ahí está el lanzamiento Por eso Abril, ¿cómo sigue el año? Porque ahora salió esta primera parte de Enero en Casa Frida Y en mayo, o sea que ya pronto, ya lo tenemos El 4, el sábado 4 de mayo sale la segunda ¡Opa! Sí ¡Qué seguido! Sí Sí Y buena decisión, ¿eh? Sí Sí, sí Era, lo podría haber sacado como un disco doble Pero también sentí que al ser instrumental Era como, viste, tirar mucho Mucho, ¿no? Todo junto Mucha data junta, ¿no? Sí Mucha música por ahí Sí Y por ahí no se iba a ganar No se iba a entender el 1 y el 2 Yo siento que sí porque no son iguales Eso es lo que te iba a preguntar Sí, sí, no son iguales Más por lo que vos contabas de los días de improvisación Y los días que por ahí no salía nada Y después otro día salía todo Es como que esa segunda parte debe venir Son dos relatos, sí, distintos Igual yo destaco que son dos discos De los cuales no hay que escuchar un tema, ¿eh? Hay que escucharlo completo Bueno, es muy loco Son discos para escucharlos completos Sí Hoy en día sacar un disco, perdón Es muy loco también Porque es el anti El anti-modo, el anti-mainstream Porque la gente no tiene tiempo de escuchar un disco No, sacar un tema Claro Se saca de a tema, pero Porque justamente Y lo una a lo que venía diciendo Y digo lo que Y lo suma a lo que dice Abril Cuando vos tenés contextos Visto, hoy hablé La palabra contexto en algo positivo Bueno, en algo negativo El contexto actual Que te impone a un artista Es el mismo para todos los artistas Lo cual es inválido O sea, no puede ser válido Porque todos los artistas Primero, desde lo obvio No, no son iguales Pero lo que sí me preocupa Es que el concepto De cómo tiene que un artista Transmitir su música Venderla o no Pero como uno Está determinado todo por la misma vara Y está todo determinado por el mismo Por el mismo molde Entonces Un reggaetonero Con millones de plays Y una estructura Determina hoy por hoy Que eso fue una discusión Empecé a darle al principio Y me decía No, te pusiste viejo No, no me puse viejo No, no ponemos Te estoy avisando Que la vas a pasar mal Se lo decía a otros colegas La van a pasar mal Porque esto no nos conviene Entonces Como un reggaetonero Determina su música Generó Que ahora todos Tengan que hacerlo así Entonces A Abril Le exigen que haga un single No un álbum A Villordo Le exigen que haga un single Y no un álbum No, hay otra cosa peor Perdóname que te corte Y encima que vayas Atrás de las métricas Y de las formas digitales Y encima que tu misma música Tu obra Esté pensado a partir de eso Pero perdóname que te corte Pero en las multinacionales Desgraciadamente A un artista muy conocido Y amigo de años De conocerlo De mucha amistad Presentó un material Ya venía en esa grabadora En esa disco Y lo que primero le dijo El director artístico Actual Que ya no son músicos Sino que son Asalariados De oficina Del marketing De oficina De marketing Son desarrolladores de marketing Le llevó el disco Le picó 5 segundos De cada tema Y cuando terminó El tema número 14 Que le llevó Le preguntó Cual era el hit Así nomás Este artista No lo voy a nombrar Porque no tiene sentido Agarró su máster Se lo guardó Chau Y el disco salió independiente Claro Y mandó los 14 temas Dijo No, 14 temas Me diste Le dijo el director artístico ¿Quién va a escuchar 14 temas? Y tenía otro Este artista que yo te digo Tenía otro dilema Quería el físico Quiero el físico Quiero que me digan el físico Porque yo siempre saqué El físico No, ni loco No hay físico Por eso Independiente Como determina El director de marketing De ese sello discográfico Y el director de marketing De YouTube De Spotify De Instagram Determinaron ahora Que todos los artistas Tienen que hacer eso Y yo lo que veo Que muchos artistas Prácticamente El 99% O 98% O si querés 97% Están hoy obligados Y determinados Y a veces algunos A conciencia O inconsciencia Pero van así Como en otra época El sentido común Dentro de una industria O de una música O de una vida social Relacionada a la música Tenía otra lógica Bueno Hoy se bajó esa lógica Lo cual es muy perjudicial Justamente Para los que están De mitad De tres cuartos De tabla Ya no te digo media baja Digo de tres cuartos Para abajo Es perjudicial Y justamente Muy perjudicial Vuelvo a lo mismo Es muy perjudicial Esa música Que hoy es moda Pasará Esta música Que estamos escuchando Va a quedar Entonces Y seguirá Por lo menos Mi consejo Porque yo el año pasado Hice un single Para probar en esto Y además para discutir también A veces discuto Dije Che Porque Cuando vos trabajás en esto Podés tener muchas opciones Porque también a veces Justamente no diste el nombre Entonces Vamos a hablar de una persona Que no diste el nombre A veces para enojarse con alguien Y sacar algo independiente Igual tenés que tener una espalda Igual tenés que tener Y también tenés que tener Una vocación Y también tenés que saber Hacer las cosas Porque yo conozco mucha gente También de mucho Con mucho nombre Que toda su vida Estuvieron ligados a compañías Y hoy no saben hacer Un disco independiente Porque siempre alguien Les trabajó las cosas Totalmente Como Yo siempre trabajé mis cosas Yo sé hacer mis cosas Pero hay otros que sí Y dejaron de ser Este De una compañía Sí Y que después Esa compañía Cuando este artista Saca ese disco nuevo Le saca un grandes éxitos Claro Con un compilado Igual a él le conviene Que le saque el grandes éxitos Totalmente Porque le da ruido Y la compañía lo va a poner Por eso Igual le conviene Igual según los convenios Según lo que vos firmaste Porque Pero igual te conviene Porque justamente Volviendo a la palabra Contexto Si la compañía saca algo Van a hacer ruido Con tu nombre Claro Entonces a él le va a rebotar Y entonces la gestión Decía Ah mira Te acordás de fulanito Sí Pero en otra época En otra época Eso lo hacían Cuando el artista Cambiaba de sello Sí Para anularlo Que se yo Vos cambiabas de sello Pero hoy necesitás Porque hoy el ruido El problema De los justamente De los Que lo que le hace ruido En el mal sentido Al artista consagrado Es que Te sacan de plano Completamente Claro Entonces vos estás En un recuerdo De una gente Si a tiempo No manejaste bien Tus redes La gente se acuerda De vos cuando te morís Entonces Es muy duro Eso Es muy difícil Entonces digo Mi consejo Es Para más que nada Los artistas Que la luchan De mitad de tabla Para abajo Incluso los de tres cuartos Para abajo ahora Y tienen que hacer sus cosas Por más que estemos En una era digital Sigan pensando Sus lanzamientos Como los pensaban Hace diez años Porque el público Que realmente Los va a seguir El de verdad Sigue pensando ahí Y va a seguir Hablando de redes Contanos tus redes Abril Así la gente te sigue Igual está en la plataforma Ya tu obra Concepto En mayo salve el número dos En mayo salve el número dos Y tus redes Abril Musashi En Instagram Youtube Spotify Bandcamp Están todos En Bandcamp Es donde mejor se escucha Si Está Y ahora voy a hacer un ciclo En vivo Por streaming Ahí está Eso a partir de Por cualquiera de las redes Y a partir del lanzamiento Del segundo disco O sea que en las redes Va a estar eso anunciado Primera semana de mayo Va a estar anunciado Correctísimo Las redes de Villordo Belarga Siempre aclaro Porque a veces Villordo Es complicado Por más que sea Suene fácil Es Belarga I-L-L-O-R-D-O Villordo Guión bajo En Instagram Y Villordo En todas las plataformas Y todas las otras redes Siempre Villordo Van a hablar conmigo Aclaro eso Porque otros contratan a alguien No está mal Pero Eso El 4 de mayo Niceto Bar 4 de mayo Niceto Bar Niceto 5510 20 horas Palermo Palermo Paso en las entradas Paso en las entradas Y vengan Porque además Por lo general Toco muy poco En Buenos Aires Y después de eso Si hay alguien Escuchando en el interior El país Estén atentos a mis redes Porque ya hay una gira Por todo el país Dale Dale Y después la vas a anunciar Si no fuera ahora Gracias a Quiero agradecer Finalmente a Diego Perry Jefe de prensa De Villordo Excelente persona Y amigo De muchos años Y Yamila de la Fuente Que también es una genia Porque te da Toda la info Me mandó el di Impresionante El abuelo de Yamila Son dos genios Diego y Yamila Mirá Jefes de prensa Que no abundan Lo voy a seguir diciendo Aunque me odien Pero no abundan Estos son buenos Así que a tenerlos en cuenta Yamila de la Fuente Diego Perry Quiero hacer un paréntesis Porque perdón Sobre eso mismo Se ponen la camiseta Del artista Y hoy no No se la ponen Justamente para el lanzamiento Había muchas opciones Y le escribí a Diego Porque Trabaja en vieja escuela Y entonces estamos En un desarrollo De vieja escuela Exacto Y creo que va por ahí No nos engañemos Está todo en las redes Pero no está todo ahí Pero está muy aceptado No pasa todo por ahí Muy aceptado lo que vos decís Es eso Entonces Por eso lo hablé con Diego Porque siempre sé que trabaja así Tiene un solo problema Que es independiente Pero bueno Es otro tema Yo tengo uno peor Es para el deportivo Yo soy gimnasia de Grima de la Plata No sé por qué sufro No Yo soy de Tempor Imagínate Oh, bueno Eternos Pero seguimos adelante Así es la vida Estamos en la mitad de la tabla Che, nos vamos Gracias a Uribe Gracias a ustedes Mil gracias No, por favor Millor igualmente Mil gracias 4 de mayo A vos Gracias Omar Por supuesto Como siempre Operación técnica Puede estar en el aire Nos vemos hasta el martes Martes a las 5 de la tarde La llave del mandala Va a estar el martes que viene Fabricio Rodríguez Con los del portezuelo Que también van a ser Niceto Y viene Miguel Senatore Que viene con su banda de rock ¿Se acuerdan que acá estuvo Con Navias Pornos? Estuvo rompiendo cadenas Ahora viene a la llave del mandala Con la banda de rock El martes que viene En Tupac Music Tengan buena semana Gracias a Abril Y a Villordo Por todo Y por la música Fundamentalmente Por la música Gracias Porque creo que la música Es lo que puede Seguramente puede cambiar el mundo Lindo semana Chao Y el agua del sol quizás Mientras te guíes Dar aquellos sonidos Que faltan Catulo Tango En el corazón del abasto La mejor experiencia de tango En Buenos Aires Un show con lo mejor Del tango clásico y moderno La pasión por el tango Más viva que nunca Te esperamos Catulo Tango Todos nuestros contenidos Imagen y sonido En Spotify Quien piensa y escribe una canción No solo pone la letra para decir O las notas para cantar Abre también su corazón Para contar el tiempo El lugar Y la historia de muchos Ellos cuentan en canciones Las penas Y las alegrías El amor Y el sentir De nuestro país Y su gente Cuando escuchemos Cada canción Pensemos que Alguien hizo la letra Alguien hizo la música Suscríbete a nuestro canal En Youtube Tupac Music Tomamos mate Elegí yerba mate Don Omar De sabor suave Y super rendidora Carga tu mate de energía Don Omar Te acompaña Todo el día Ahora en TikTok Tupac Music Mucho más que folclore Escuela Taller de música Rubén Ferrero Treinta y cinco años De experiencia Enseñanza integral En historia Análisis Audio perceptiva Y teoría musical Piano Canto Bajo Guitarra Ensambles rítmicos Vocales E instrumentales Exploramos el folclore Lo étnico Lo urbano Jazz Tango Y fusión Ingreso Desde los diez años Sin límite de edad Estamos De lunes a viernes De diez a veinte horas Y los sábados De diez a trece En Biel Doce setenta y dos Cada Contactanos Al quince cincuenta y seis Cuarenta Veintiséis Veintiocho O al quince Treinta y tres Cero cuatro Noventa y seis Setenta y tres O ingresá A triple doble B punto Rubén Ferrero Punto com Punto ar Te esperamos Seguinos en Instagram Estamos como Tupac Music OK Ahora nuestro canal oficial en Whatsapp Seguinos Ingresa a triple doble B punto Temperley Punto or Punto ar No darkness No No Tupac No 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 Oh Gracias por ver el video.